Vamos a cambiar de tema porque este mes también tiene algunos temas en particular relacionados a la violencia de género. Lamentablemente se conoció el caso de un crimen en el Coronel hace unos días atrás y con ello se llegó a 29 femicidios en lo que va del año. Algo que es lamentable, es una situación que sigue ocurriendo la violencia de género y justamente por aquello estamos hoy junto a Camila Contreras, quien es Ceremi de la Mujer y Equidad de Género de acá en la región del Vivo Vivo y a quien obviamente saludamos y agradecemos por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Matías, muchas gracias por el espacio. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de este tema, visibilizarlo, concientizar, sensibilizar, porque ya lo habíamos mencionado, continúan estos hechos lamentablemente y hace poco la región del Vivo Vivo justamente se vio involucrada en lo que fue este grave hecho en Coronel. Sí, lamentablemente tuvimos que trabajar arduamente acompañando a la familia por este nuevo caso de femicidio en la región del Vivo Vivo, el tercero en lo que va en el año. Sabemos que es una experiencia bastante dolorosa, sobre todo para una comuna que está tan preocupada por temas de seguridad pública. Como bien hemos dicho a través de los medios, cuando tenemos un crimen que tiene algunas indicaciones que puedan decir que es un crimen de género, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ofrecemos el apoyo y el patrocinio de Cernamec a la familia. Dicho esto, cuando se identifica el cuerpo y se le confirma la identidad a la familia, acompañamos en el servicio médico legal a la familia de Nicole y le ofrecimos este apoyo que más que nada es tener el patrocinio de una abogada de Cernamec que tiene la perspectiva de género, que va a poder de alguna manera convencer a los jueces, convencer a la justicia de nuestro país que estamos hablando de un femicidio, por tanto es un crimen que no solamente afecta a la familia sino a toda la sociedad y por tanto perseguir las penas más altas y ejemplificadores que busca nuestro código penal. Claro, ahí hay un tema en particular, porque tiene que ser tipificado el delito como femicidio para que entre claro esta categoría y se puedan aplicar justamente las sanciones que conlleva aquello. Claramente y bueno, a la luz de los hechos y de lo que se ha podido, tenemos a un autor confeso, un imputado, que por todo lo que indica las conversaciones con la familia y la argumentación de la fiscalía en el control de detención se trataría de una expareja, entonces a todas luces esto habla de que hubo una relación de pareja anterior y de alguna manera justifica que esto sea tipificado como femicidio. Hay un tema también en particular en este mes, lo habíamos conversado también hace unos días atrás, septiembre, es una época en donde aumentan los casos de violencia de género, el femicidio lamentablemente es el punto cúlmine de una violencia que se viene arrastrando desde antes. Claro. Es lamentablemente así, o sea, es decir, hay que estar atentos y atentas también a los pequeños detalles. Sí. Frente a aquello, ¿cómo también se está planificando este mes y sobre todo estos días también donde el aumento del consumo de alcohol también genera situaciones complejas? Sí, como gobierno tenemos claridad de la preocupación que tiene la ciudadanía, especialmente en la provincia de Concepción, Coronel Lota, de aumentar las medidas de seguridad para poder tener un 18 seguro, un 18 familiar, todos estos días de festividades, de fiestas patria. Es por eso que se han tomado algunas decisiones que ya sabemos, acortar en los horarios, para poder asegurar el despliegue oportuno de carabineros en todas las comunas, las 33 comunas y todas las festividades que hay en la región todos estos días de 18 de septiembre. Es por eso que también nosotras como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a través de CERNAMEC, a través de otras instituciones que están en el circuito intersectorial de femicidios, vamos a estar difundiendo a través de los puntos morados. Esto lo hemos coordinado con los municipios y también vamos a trabajar, por ejemplo, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, las Oficinas de la Mujer y dispositivos de CERNAMEC. Especialmente en Coronel vamos a tener un punto morado con la Brigada de Delitos Sexuales y haciendo el recuento, vamos a partir el día de mañana, 12 de septiembre, con un punto morado en Terminal Collado, junto a la Seremia Transporte, porque queremos seguir difundiendo la prevención del acoso sexual callejero, que sabemos que puede aumentar, hay más circulación de vehículos, de transeúntes y mucho movimiento de transeúntes interprovincial. Por eso vamos a hacer esta difusión en Terminal Collado, luego continuamos con los puntos morados el martes 17, vamos a estar en la inauguración de la Fonda de Concepción, ahí vamos a estar desplegados también con otras CERNAMEC, mujeres que nos van a acompañar para poder hacer esta difusión dentro de los vecinos y vecinas de Concepción. Y luego vamos a estar el 17 en la tarde en Coronel con la Brigada de Delitos Sexuales y la Oficina de la Mujer de Coronel para hacer este punto morado. Sabemos que especialmente donde tuvimos este caso tan terrible hace pocos días es donde más tenemos que tener presencia para hacer un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia en esta materia. Luego estaremos también el día 18 de septiembre en la mañana en el desfile de Tucapel, ahí tuvimos la coordinación con el municipio de Tucapel para aprovechar estos desfiles donde hay muchas familias acompañando a sus estudiantes que van a desfilar para activar el punto morado y durante la tarde vamos a estar en Los Ángeles que es una comuna que también nos preocupa especialmente ya que encabeza el ranking de mayor tasa de denuncias por violencia intrafamiliar en toda la región del Bío Bío. Así que ahí hemos coordinado con la Municipalidad de Los Ángeles y la delegada Purrán para estar con un punto morado y finalmente cerramos la jornada del 18 en la comuna de Santa Juana con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Oficina de la Mujer de Santa Juana para hacer difusión ya que esta comuna también está dentro de las 10 comunas del Plan 10 Comuna porque son las que encabeza el ranking de violencia intrafamiliar. Bueno, ahí están entonces los puntos también para que la gente lo pueda saber, para que se acerque también si es que tiene duda, alguna consulta, lo puede hacer justamente en estos lugares, en estos puntos específicos que van a estar desplegados durante este periodo de Fiestas Patrias. Además, Seremi, consultarle en qué otros canales se puede denunciar. Por ejemplo, el tema de lo que usted mencionó, el acoso callejero. Hay, lamentablemente, la violencia de género no solo es la violencia intrafamiliar o lo que ocurre dentro de cada familia, sino que también lo que sucede en la calle. Específicamente hemos visto, por ejemplo, lo que ocurre en la Florida hace unos días atrás, en Santiago, estuve leyendo que hay un acusador serial ahí, fue captado en las cámaras. Lamentablemente es algo que existe hoy en día y que se expone en las mujeres también, específicamente en sectores como lugares más alejados, donde ahora, por suerte, en aquel lugar había una cámara, pero lamentablemente es una situación que ocurre a diario. ¿Cuáles son los canales de denuncia? ¿Cómo se le puede apoyar también a aquellas personas que, producto también de que en esta fecha el consumo de alcohol, lamentablemente, genera conductas irresponsables y pueden estar o ser víctimas de alguna situación así? Sí, precisar que el acoso callejero es un delito. Ya antes era certificado como una incivilidad, pero ahora es un delito. Por tanto, se puede denunciar, hay canales de denuncia y hay sanciones que van desde una multa de una UTM o presidio tres años de cárcel. Por tanto, según la gravedad. Así que es muy importante que las mujeres o toda persona que sea víctima de acoso sexual pueda hacer la denuncia, lo puede hacer a través de Carabineros, a través de PDI, a través del Fono Familia, el 134 de Carabineros, donde van a tener profesionales especialistas en este tipo de denuncias para poder acogerlas. También está el denuncia seguro, el asterisco 4242, a través del cual pueden hacer una denuncia anónima también si tienen alguna inquietud o alguna preocupación de no revelar la identidad. Puede ser un testigo de acoso que quiera hacer esta denuncia contra, por ejemplo, el acosador de su pasaje, de su cuadra. También tenemos el Fono de Orientación de Cernamec, el 1455, que funciona de forma gratuita, de lunes a viernes, de 8 a 8. Así que estos son los canales de denuncia y también sabemos que lo podemos hacer a través de las unidades policiales, policías, de investigaciones, Carabineros, Juzgado de Policía Local, o también a través de la página del Poder Judicial con clave única podemos ingresar la denuncia. Es importante que se pueda describirlo más claramente los hechos que se pueden denunciar, que sabemos que palabras obscenas, tocaciones, captura de fotografías sin consentimiento en las partes íntimas, hay muchos tipos de conductas que son tipificadas como delito. Así que haciendo una narración, poder acompañar con indicar algunos testigos si es posible, y sabemos que acá vamos a tener la colaboración muchas veces, por ejemplo, de las cámaras de vigilancia del transporte público, u otra medida que podamos utilizar como medio de prueba para poder perseguir la sanción de este tipo de delitos. Ceremi, nos acompaña con una flor aquí. ¿Cuál es la razón? Sí, bueno, sabemos que hoy es 11 de septiembre, se conmemora un año más del golpe cívico-militar, así que estuvimos durante la mañana en la delegación regional presidencial junto a agrupaciones de detenidos desaparecidos y otras autoridades, haciendo un momento de reflexión a propósito de esta conmemoración. Ahí ustedes pueden ver, a 51 años del golpe de Estado, la democracia siempre, ese es el llamado. Y es también el espíritu de este gobierno del presidente Gabriel Boric, él siempre ha tenido un espíritu muy conciliador, muy de conversación, a pesar de que muchas veces hay tensiones, diferencias políticas, él se reúne con todos los sectores políticos, siempre con las puertas abiertas, porque sabemos que hay que cuidar la democracia, a pesar de las diferencias, siempre el diálogo tiene que prevalecer. Bueno, Ceremi, le agradecemos por su tiempo, por estos minutos de conversación, reiterar el llamado, realizar las denuncias, estar atentos y atentas también ahí a las conductas, se las vamos a reiterar. Cielos, gritos, amenazas, manipulación, empujón, control, aislamiento, no son conductas normales en una relación de pareja, son señales de violencia. Y ahí, quienes rodean también en el círculo cercano, también tienen que tener un poquito de atención y se puede denunciar desde la perspectiva del tercero, de la tercera. Así que, lo importante, uno, denuncie, dos, infórmese, y tres, acérquese a los puntos en caso de cualquier tipo de duda o consulta. Sí, ahí vamos a tener toda la disposición a orientar, acompañar, si requiere de privacidad, lo vamos a buscar, para poder atender a las víctimas y también entender que nunca vamos a forzar una denuncia, pero si, por supuesto, hay preguntas, dudas o formas de acompañamiento que se puedan gestionar, también, no solamente Cernamex, sino, por ejemplo, el municipio, eso lo podemos conversar siempre, respetando, por supuesto, la privacidad de las víctimas. Ceremi, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias a ustedes, TVU.